Ahí le va una pregunta y es de esas dolorosas para cuando ya nos convertimos en adultos. ¿Ya hicieron su declaración anual? Aquí les vamos a platicar quiénes debemos presentarla y todo lo que tenemos que saber sobre el proceso. En la vida de adultos, abril significa solo una cosa, rendirle cuentas al SAT. O sea, es el mes de presentar la declaración anual. ¿Pero qué es esto? La declaración anual es un reporte de nuestros ingresos y gastos durante el año fiscal. Con esto la autoridad determina si pagamos los impuestos que corresponden. ¿Quiénes deben presentarla? Todo aquel que realice una actividad económica, o sea, una persona física que sus ingresos superen los 400 mil pesos anuales. Pero también, trabajadoras y trabajadores que hayan percibido un salario de dos o más jefes o empresas. Así como aquellos que recibieron un ingreso desde el extranjero o por conceptos de indemnización. Quienes perciban honorarios y también quienes cobren rentas, realicen actividades empresariales o recibieron intereses por inversiones mayores a 100 mil pesos. ¿Cómo presentarla? Tienes dos opciones. En línea. Para esto, debes darte de alta en el SAT. En su portal te solicitarán RFC, contraseña y tu firma electrónica. Selecciona la opción Presentar declaración y elige el ejercicio fiscal 2023. Revisa bien tus datos y presiona en Siguiente hasta que se muestre el documento con la declaración. También puedes realizar el trámite de manera presencial. Solo ingresa a esta página y haz tu cita. Tras la declaración, hay tres escenarios posibles. Uno. Todo en orden. ¡Qué alivio! Dos. Que resulte con saldo positivo. O sea, que se pagaron impuestos de más. Por lo que podrás solicitar un reembolso de forma presencial o en línea antes del 31 de julio. Y tres. Que falte un importe por pagar, mismo que serás solicitado. Tendrás un plazo de hasta seis meses para cubrirlo. Y si no presentamos la declaración, pues las sanciones alcanzan hasta los $34,000 y queda un registro en el Buró de Crédito. Para Imagen, Cintia Carranza. Y si no presentamos la declaración, pues las sanciones alcanzan hasta los $34,000 y queda un registro en el Buró de Crédito.